hola hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y buen amigos hoy estamos en sky wars y bueno vamos a tratar de ganar esta partida aunque creo que va a ser un poco un poco difícil chaval porque bueno porque soy un poco en sky wars chaval y no sé no sé no sé no sé si no si se voy a ganar pero voy a ver si puedo que íbamos a intentarlo o sea la el capítulo anterior de sky wars yo lo gané porque no se lo gane de suerte porque no mate a nadie básicamente no más no mate a nadie y no vieron los nubes que soy así que parece que un día van a ver el nuevo verdadero que así que bueno vamos a escoger todo vamos a dar todo esto mientras voy contándoles qué pienso hacer un directo un directo en show ok a ver si la y si quiere o sea comenta en los comentarios si quieren que haga un como se llama un directo en show ok si no quieren no leen la y larguen su chaval que no mientras no se larguen no se larguen tienen delen like y ahora si se pueden largar pero bueno no 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 vean el vídeo si quieren sino larguen pero bueno amigos a ver no encuentro creo que tengo que irme a otra a otra iglesia no no sé si esto será iglesia pero parece algo así es no es cierto bueno vamos a la iglesia a la iglesia principal lo que íbamos a hacer como un pequeño puentecito y bueno de esto se trata básicamente sky wars no de hacer un puente matar a personas en su propia isla y voy a estar mirando así hacia arriba porque tengo miedo de que se pare aún tengo ese temor chaval porque sí sí ahorita acabo de grabar una partida de los juegos del hambre y no sé qué pasó pero si me paro el puto vídeo chaval así que vamos a tratar de que no se pare esta grabación y ganar picado en todo hay alguien hay alguien hay alguien hay alguien chaval oye tú oye tú tienes una espada y tengo una hacha así mejor que tú mejor no había atrás mejor me voy a atrás chaval vamos vamos corre 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 mátalo mátalo me cago en todo porque te lo matas con lo mate lo mate lo mate lo mate lo mate bueno amigos vieron los que soy y bueno vamos a subir por esta escalera aunque no es lo mío mi temor también es subir pues por estas escaleras porque yo no soy bueno subiendo por estas escaleras a ver vamos a ver si aunque y otro que y otro que hay otro creo que no me ha visto creo o si me ha visto tal vez pero creo solo creo que no me ha visto chaval vamos a tratar de matarlo oye tú vas a morir tú no tienes que vivir maricón tú no tienes que vivir mate lo mate lo mate lo mate vamos a esperar a que venga más gente chaval porque no he matado a todos todavía chaval en serio a ver vamos a ver en esta isla esta isla ya vino a ver vamos a ver gané 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 y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si gustó no olviden dejarle un like bueno chao